En esta segunda etapa, en esta segunda inscripción que han tenido los interesados para esta mitad del año comienza hoy con un encuentro virtual que vamos a tener a las 13 horas en donde con el acompañamiento de las distintas unidades académicas tanto sus secretarías académicas como coordinadores de carrera nos reuniremos virtualmente para plantear cuáles son las distintas instancias a seguir a partir de ahora en lo que tiene que ver con lo que es los procesos de readmisión y censo el trámite ante la dirección de salud y bueno, luego ya para que cada uno de los y las interesados puedan tomar contacto con los coordinadores de carrera para ver cómo deben seguir a partir de ahora con la finalidad de concluir su carrera ¿Hubo muchos interesados, muchos inscriptos para participar? Hasta el día viernes al mediodía había alrededor de 76 inscriptos es decir que habían completado ya la encuesta y bueno, no tengo los datos finales pero alrededor de 76, 80 personas más o menos son las que se han incorporado en esta segunda etapa del año Es un programa que ha tenido muy buena respuesta a través de estos años con incluso agresados que ya han finalizado sus estudios en el marco de esta iniciativa Sí, así es. Hay aproximadamente más de 2.000 inscriptos a lo largo de estos años que lleva en funcionamiento el proyecto potencial de graduación y alrededor del 10, 11% más o menos los que han logrado finalizar su carrera así que bueno, toda instancia que permita justamente que aquellos que por distintos motivos no han podido concluir y ahora pueden de alguna manera reincorporarse a la vida universitaria y cerrar esta etapa nos parece que es una instancia sumamente positiva y que hay que seguir acompañando y fortaleciendo Muchas gracias Muchas gracias Gracias.